El extraño crack de Mazatlán que bailó y humilló a Chivas y América, ¿de dónde salió Luis Amarilla? 13 minutos gambeteros, 13 minutos devastaron para destruir a Chivas. Esos goles provocaron cientos de burlas y enojos contra Chivas. Que Gago se peleara con el cuerpo técnico del Mazatlán y les metiera una regañiza en el vestidor a sus jugadores. Y no contento con eso, el miércoles va a jugar al mismísimo Estadio Azteca contra el campeón del fútbol mexicano y también les anota un doblete. Se bailó a Malagón como pocos lo han podido hacer y hasta se dio el lujo de mandar a callar a la afición de la América. Y si en Chivas provocó un montón de cosas, en el América ni les cuento. Cientos de burlas en redes, críticas de los mismos americanistas y analistas deportivos. Es más, con decirles que hasta Jardiné habló de más por la bronca que le salió tras el empate provocado por el doblete de Luis Amarilla. ¿Pues de dónde sacó Mazatlán a este extraño crack? ¿De dónde lo encontraron? En cualquier liga del mundo pasa mucho que... Si es un jugador que llega a un equipo grande o popular, de inmediato todos los reflectores van hacia él. Pero si llega a un equipo que no tiene muchos seguidores, pasa desapercibido. Este tipo de jugadores tienen que hacer el doble de esfuerzo para que los reflectores vayan hacia ellos. Tienen que dar auténticos partidazos, hacerse notar contra equipos. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Luis Amarilla. Nacido en Paraguay un 25 de octubre de 1995, Luis Amarilla comenzó su carrera en la libertad de su país. Apenas con 18 años de edad, debutó un 18 de septiembre de 2013. Si bien siempre demostró ser un delantero regular, le tocó andar de arriba para abajo en equipos como Universidad Católica de Ecuador, Minnesota United y Estados Unidos. En el fútbol de Ecuador anotó 36 goles en 58 partidos que jugó. Mientras que con Minnesota United, en su última temporada de la MLS, logró marcar 12 goles. Fue justo ahí cuando Mazatlán se fijó en el delantero paraguayo. No podemos negar que en el fútbol mexicano le ha costado un poco de más trabajo destacar. Tampoco la situación que ha vivido Mazatlán estos últimos partidos le han ayudado mucho, digamos. Por momentos ha tenido que comer banca, pero nunca se ha dado por vencido. Siempre trabajando, dando lo mejor de sí. Ese trabajo lo ha llevado a destacar y estar en la boca de todos esta última semana. A lo mejor 8 goles y 3 asistencias en 26 partidos para muchos no pueden ser grandes números. Pero a Amarilla le han valido para seguir siendo seleccionado. Y sobre todo demostrar que tiene calidad y aparecer en momentos importantes. Ahora los rumores que lo ponen en equipos más importantes en la Liga MX comienzan a sonar. Pues esos dobletes con los que humilló a los dos más grandes de México y hacen eco en los demás equipos del fútbol mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!